Te he jugado un consejo mi hermano, no se lleve de ningún fulano. Si su mujer sale todos los días, le deben de estar metiendo la mano. En pinta de que amanece, tú le reclamas y una vez se crece. Te menciona, di que que a veces, y en el celular te tiene un GPS. Chondo en la calle, matando la toa, matando, matando, matando la toa. Estos cuartos y mujeres como Figueroa, matando, matando, matando la toa. Chondo en la calle, matando la toa, matando, matando, matando la toa. Estos cuartos y mujeres como Figueroa, matando, matando, matando la toa. Este mundo lo hicieron pequeño, ubica la óptica, yo te la enseño. Ella dice que no es el diseño, que es el chamaquito que tiene su empeño. Tú eres mala, yo soy malo, somos dos filo con filo. Y yo sé que te vuelves loca, y más cuando te me despilo. Un león en tierra firme, así que al agua a la derecha. Sabes que te voy a dar lo tuyo, si me abro me dejo una brecha. Dime que lo que vamos a hacer, deje el bulto, también la sospecha. Olvídate del indio, chula, lo que mate la flecha. Chondo en la calle, matando la toa, matando, matando, matando la toa. Estos cuartos y mujeres como Figueroa, matando, matando, matando la toa. Chondo en la calle, matando la toa, matando, matando, matando la toa. Estos cuartos y mujeres como Figueroa, matando, matando, matando la toa. Siente el tubo y pégate me duro Y vamos pa' la calle que lo mío está seguro Cuando él se fue la tipa me mantuvo Dijo pide lo que quiera papi que esto es tuyo Siente el tubo y pégate me duro Y vamos pa' la calle que lo mío está seguro Cuando él se fue la tipa me mantuvo Dijo pide lo que quiera papi que esto es tuyo Yo ando en la calle matando las dos Matando, matando, matando las dos Esto es cuarto y mujeres como Figueroa Matando, matando, matando las dos Yo ando en la calle matando las dos Matando, matando, matando las dos Esto es cuarto y mujeres como Figueroa Matando, matando, matando las dos A.K.A. Ortega, el pomposo Rakel en la volanta, la gente dura, el gordo Maquiándote de la cuarta, tú sabes lo que es Con Felipe, y lo tenés largo Yeah, tú sabes lo que es, monstruo Gracias por ver el video